Bueno, ¿está todos cómo estáis? Espero que bien, y sí, yo haciendo una intro, yo, sí Pero básicamente el evento lo merece, algunos puede que ya lo hayáis jugado, ya sea este año o el anterior Que me comentaron que lo habían puesto ya, yo nunca lo probé, y qué evento, qué evento, es divertidísimo Lo voy a explicar por encima para que se entienda la partida para quien no lo jugó Es simple, realmente esto no hace falta, pero bueno, para que no vayáis perdido Es una partida de pux normal, ¿vale? En vez de lotear armas, lo que loteas son botes, diferentes botes o botellas con algo mágico dentro Para las cuatro clases que hay diferentes Como veis en la mini hay un arquero, que es un arquero barra asesino porque también puede llevar una espada con la que te haces invisible Hay un mago, hay un clérigo y hay un guerrero El sistema es muy simple, loteas botellas mágicas de tu clase para grader el arma y los objetos que te dan más munición o bonificación varias Simple, ¿no? Si no lo habéis probado, lo recomiendo, merece mucho la pena y si aún no estás convencido, mira esta partida y disfruta Soy el mejor ballestero de Europa Ah, y recuerda, dejad un like enorme y un bonito comentario Disfrutad, hasta todos Necesito corillas, ¿eh? No tengo, no tengo, no tengo, no tengo balas, no tengo balas Vale, 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 estoy muerto creo Necesito un cóctel molotov en el suelo, Rada Cóctel molotov, cóctel molotov en el suelo Tíralo al suelo el cóctel Javi, vente para casa el cóctel No, 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 tira el cóctel Es la habilidad que tienes en tu cóctel molotov Tienes una habilidad que es un cóctel molotov, lo tiras al suelo O eso, así me vale Vale, no lo curo Y cura a Javi ¿Te lo has cargado, Javi, al mago? De tal forma, lo del cóctel molotov es la forma más rápida de curar Tienes que, es el 2 o el 3 Dale al 2 o al 3 y verás el cóctel Tíralo al suelo para ver cómo es Ah, era el 3, sí Y eso cura una bestialidad en muy poco tiempo Vale, pues, esta gente muerta Vamos a ir gloteando Javi, tu micro, si estás hablando ahora, no se te escucha ¿Vale? ¿Ahora? Ahora sí Ahora sí Que hay otro equipo, un pochinque Vale, vamos ahí juntillos Espera, espera, espera ¿Qué cobre necesitas? Yellow ¿Tengo verde por ahí? Yo tengo verde encima Toma Espera, una más Gracias Necesito Necesito Sí, necesitas blu blu, lo sabemos Necesito más Me desplazé más ¿Esto más hielo? Ok No, verde y... Tienes aquí morado, eh Te lo he dejado al pavo Voy Sí, cura con todo el pavo ese ¿De dónde? Está muy chulo Bueno, Roger ¿Y el cuál usa el verde, eh? No, él utiliza el azul Y a bojín El verde lo utiliza Nacho Lotear todas, eh Todas las que vais a lotearla Porque las utilizamos todas Ahí Tira azul y verde Morada Verde las utilizas tú Para gradear le das a tabulador Le das sobre el arma Y lo gradeas sobre los objetos Le das con el botón derecho Si tienes suficiente botella Vale Tengo una morada Necesito morada Yo Pero nada Vete cogiendo Y ahora nos reunimos A mí me gusta mucho, Francisco A la gente no le gusta tanto Tenemos peores números que otros días Por ejemplo Pero bueno Es pujía al final Y la verdad es que me parece Muy, muy divertido ¿Y algo aquí? Eh, holden Holden Tengo gente del lado mío Vamos Tenemos gente Espérate, espérate A ver si este tiene amarillo con mí Lo veo Necesitamos ayuda Se huye, huye el tío Son varios Tranquilo, tranquilo Tira amarillo Vete para atrás, vete para atrás Lo suyo es que te subes la escopeta No la maza, eh Uno tocado Verde One down In the building in front Quiero gradear, eh Bueno, no, no gradeo Te ayudo Un segundo, segundo Vale, me voy Vamos juntos, vamos juntos Mira aquí Bueno, tengo flechas Le he dado una a ese, eh Pero le echo poco daño Se quema, se quema, se quema ¿Muerto? Sí, sí Muy buena Vale play Necesito amarillo Y bueno, blanco necesitamos todo Ahí tenéis verde No se me prende para mejorar el verde Porque necesitarás más cosas Necesita cinco, seis En principio dos y después seis Creo que Yo tengo más verde, ahora te doy Ahora os suelto Y morado Yo también Yo también Soltad aquí Let's regroup and drop Bottles Verde, morado, azul Ahí tenéis Necesito uno más de los amarillos pequeños ¿Tienes algún hielo, mijo? ¿Hielo bottles? En el tower En el tower ¿Qué tower? Oh, ok Ah, apete los grandes Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Yo tengo yo los pequeñitos ¿Si puede? Sí, lo tengo aquí Voy, voy Falta más del verde Aquí tengo también ¿Quién tiene el tres? Verde Verde Aquí hay verde Vale, pues necesito un blanco Y algunas marías más Sí El cuatro de las coperas te vendía Pero no me deja subir Necesitas todavía más cosas Yo voy buscando un coche Y yo voy más o menos bien Toma, toma Toma que arranco Vamos al garaje Sí, a ver si coche por ahí Voy, hay mochas arriba ya En 15 Por allí hay peña Let's try to find a car Tengo dos amarillos más ¿Qué tal? El de los huevos aquí En mi build Eh, ¿puedes lootar? Sí, estoy Ok, ok, es afacar Vamos a ir a los tiros Toma, otro más Máquina verde Vente, vente, vente Nos vamos ya Vente ¡Vente, vente, vente Creo que aquí abajo hay peña Derecha Venga Francisco, hasta luego tío Era por aquí no? Si, se oía por aquí Decía mucho más cerca Ahí lo tiene No avienta ese coche No avienta el coche Necesito ayuda, he hecho un coche en el suelo Y ahora si te ayuda Necesito un coche en el suelo No aviam No hay vacuna No hay vacuna Vete 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 Va a se mirar If you cover me a botea y cóctelo Eso Juntos juntos Colan el suelo si puede a Javi Tira un mole al suelo Vale, tira uno Muertos Madre mía Tipearme eso, por favor Aquí hay uno medio vivo Aquí metió tres valles, está haciendo que yo tres al suelo Precioso Yo sobrevivido, milagro Necesito una blanca Necesito un par de ellas más moradas No, no, the healer will heal you Nacho, escopeteanos a todos Que estamos todos bajos de vida O cóctel en el suelo Quiero un cóctel No me sale No me aparece todavía Pues escopeta Tengo un par de ellas solas Y ahora el pavo ese Wait, wait, wait The healer will heal you And we have to go We have to go We have to go Eso Está cerrando ya Te tienes que curar tú, Rada Y tienes que curar a mi hijo Buah, esto va a picar, eh Tenemos un problemilla No hay coche No hay coche, ¿no? Había coche pero en el cruce Lejos, hay que correr Si nos vamos curando, llegamos Ah, bueno, con el healer, sí, claro Tenemos que hacer el molotov cuando eso y ya está Quítense las armas Y corremos más rápido Así va tirando una granada cada rato Llega muy bien Vamos aquí reventando del modo este César, tenemos un hueco por si te quieres apuntar Había un auto ahí en la orilla de Pochinki En la calle Había un auto ahí, derecho, guardado Si, si No estoy mal de vida, juntarse Y cóster al suelo Guarda la paz Correndo juntos Quí corriendo juntos Para curarnos juntos Yo voy bien de vida Y aparte voy más adelante Voy a coger el coche Si, si Esperámoslo Vamos a pasar más Yo no sé si llegamos, eh Si, si llegamos ¿Pica? No, no Pica Pero espera No te subes Subirnos al coche Si, tirarlo en el coche justo Ajuntense porque se muere el healer, eh Vale Wait, wait, wait Heal, heal, group heal Radar, vente pa'ca No, no me digas que has tirado el costel, Radar No ¿Lo tiraste atrás? Green, heal No, yo sí Tíralo aquí Tíralo aquí Aquí, aquí, aquí Rápido, 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 rápido Creo que vamos a morir, eh Guarda el siguiente Guarda el siguiente Vale, a correr Voy a tirar al lado, al lado Te voy a tirarlo No, espérate Vamos a avanzar un poquillo Y nos dejan Que no se lo quitará esto ahora No, si carga, carga Vale Al coche, al coche, al coche, al coche Al coche Rápido Rápido Go, go, go Llegamos, llegamos Creo No, hay que parar, hay que parar Sí, sí, sí Yo creo que sí, llegamos Voy a riegar ¿Vas a riegar? Sí No hay que parar, eh Yo creo que llegamos ¿Tienes costel? Espera, espera, espera Ahí tiré, ahí tiré Adelante, adelante Sí, me voy a riegar No, no he llegado ni de coña Rápido, rápido Bueno, ya está tirándolo adelante Muy bien Me los puede enviar por privado, César Aunque yo los tengo, eh Me los bajé Vamos a curar el full antes de ir ¿Los curamos? Sí Me falta blanco, tío Me desplazé algunos de ellos A mí dos Muy bien, Andrés ¿Los curamos? ¿Los curamos? ¿Los curamos? Llegué al level 4 pero no me lo he visto Deja subirme allá, no sé por qué no tengo alto de la cuerda Necesitas los botes blancos, estamos todos igual creo Ah, ahí está Llegué a la montaña y pelea Yo voy poniendo trampitas por aquí Están aquí, en azul Hola, ¿y esto? ¿Esto es nuevo para mí? ¿Eso qué es? Nunca había visto esto Un garaje que hay aquí Ah, la entrada se va Sí, sí Están peleando ahí Están arriba en la montaña peleándose Vamos para allá Muy buena, Monkiki Por derecha también Lo que voy a hacer, cuando estemos peleando, voy a tirar verde Y ahí pelean arriba de la esquina Al principio guardalona Si veas a alguien bajo de vida, tíraselo cerca Vamos, yo cuando esté bajo de vida, voy a buscarte de todas formas Ahí Ahí tiene una estupeta A la derecha también hay, creo Míralos ahí ¿De lado? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Me meto un mochón que... Me va a subir bien de bien ¿La tienes ahí? Sí, sí, espérate, espérate, me entra como una mocha ¿Vale? There is a vehicle Uh, acá hay vehículo acá arriba Somos estos de arriba, ¿no? Un suelo Otro al suelo Vamos con el alto, que está acá arriba Otro reventado Otro al suelo ¡Costel! ¡Estoy muerdísimo! Necesito un cóstel Necesito un cóstel en el suelo ¡Costel, cóstel, cóstel! Hay un tío detrás de esta montañita Hay un tío detrás de esta montañita La derecha ¡Es uno de los tíos, ya está! Muerto Sí, la escopeta quita poco A ver si hay alguna botellita blanca, tío, para que tenga 5 de munición Necesito movida, ¿eh? Cúrala escopetazo Y vamos a zona ¿No hay ninguna blanca por ahí? Cúrame, cúrame Bueno, están cogiendo la posición esta gente, ¿eh? Son los que quedan Vale, vámonos La táctica de los molos, para frenarlo, ¿eh? Todo bien No están con delante los dos, ¿eh? Vale, quedan 3 Fijo, me estoy cogiendo el truco a esto como un espectáculo Lo veo ¿Una bala? Madre mía Estoy bien, estoy bien, estoy full Queda uno Vamos en el coche No tengo más amarilla acá No, no te rayo Vamos Pongo la balleta, pero hemos quedado uno Ya, 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 ya tampoco pasa Escapado, maldito Puede que esté en las calles Go out This is the police Go out the building Oh, 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 no Police, you are police here Cuidado de la zona, ¿no? A ver Sí, lo único que nos puede matar a mí por la zona, porque él es imposible Hay un coche aquí, tampoco El nuestro Ah, el de antes Bueno Está haciendo la ratilla ¿Cómo vamos a quedarnos en el centro y en el peral? Este funciona el pago hecho Stopping the middle, bro The middle of the song No creo que está aquí No, ya mira The zone is moving Let's move Go, 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 go Come, come, come Cuidado, Miguel, tío, este se va a suicidar Cuanto no pega a los cuatro Ah, FK ¿Dónde está Wally? Pues sí, más o menos eso Tiene que estar la casa Mira a ver si está haciendo la casa de ahí Ok, 70 Encima tiene el ametrallador Pobre sitio GG, mate Sí, desde el coche Me he metido en mochila He 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 Gracias por ver el video.